ya 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 volvimos en el otro vídeo mira a quién vamos en la huerta mira el que sería grabar un ritual de miedo no creen allá estaba que vamos 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 y aquí todos andan con mire cómo se mira mira que asombra qué pasó y van ya tiene miedo en la pirámide que es mira mira en la pirámide que es 8 alguien te lo juro miren y andamos asustados porque nos dijeron que fuéramos a mover unos sillones donde la maria la casa de mar y en la casa de la ismar y asustan bastante y cuando nosotros fuimos entonces nosotros por eso andamos como medias yo apague una primero pero ya la segunda ya no la pagué yo no porque ahorita andamos aquí que nos van a asustar camila nos van a asustar si a llave bueno no tengas miedo dicha venga sin muchacho anda y de verdad mira en esquina y de De verdad, gente, miren. Ve, allá está la luz, ve. Allá, ve. Allá están alumbrando. Ay, de verdad, ya ve. Ay, no santo Dios. Tranquilo, vos. No se corran, no se corran, que si nos corremos, nos va a seguir, tranquilo. Solo. Danos permiso de cortar un rato los locos, ¿ok? Dale, vos. Oye, ya nos dijo, dale, 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 dale. A ver, el nombre, vamos, no, ve. El camarón, la cita, que reno, pues, pero veo. Pero ya no vemos. Cuánto, cuánto la hago. Ah, esto ya alcanza, ya alcanza. No, démosle, démosle. No, es que miren, ve. No demuestre miedo, no demuestre miedo. Porque entre más, va, eso. Porque entre más miedo tiene, más nos van a asustar. Que somos guerreras. Nunca hay que demostrarle miedo a un mal espíritu. Eso, Angie. Tragada te va a dar a ver un mal espíritu. ¿Saben qué me da miedo a mí? Ver a la Wendy. ¿Por qué? Yo siento que me da miedo. Yo tengo miedo. Yo doy cernuda. Oye. Están orando rituales. Ay, no, cállate. Oye. Venga, ve. Jare, Jare. Venga. Fallate. Ven. Queremos que, que desgrabado. En esta pantalla. Ven, ven. Es que no, hombre, Paterna, no hagas eso si no lo vas a ir buscando. A mí me da miedo. Sí, ella está prohibiendo. No, mamá. No se corran, no se corran. Tranquilas, tranquilas. Oye, miren, si entre más miedo demuestran, de verdad nos van a asustar, porque aquí estamos en una parte donde no hay nada de casas y los malos espíritus aquí andan. Y para acampar está difícil. Tranquilas, pues, ¿cuál es el miedo? Bueno, es que estoy saliendo poquito. Miren, ve. Tranquila, tranquila. Sí, dejen, tranquila. Ya pasó. Pucha, que apaterraba, mamá. Ya sé qué cama necesita gente guerrera. Sí, pero dejen, no es que no pongan atención en eso. Él nos está alumbrando porque nos damos lámparas. No estoy bromeando, sí, de verdad pegaron ahí. Está bueno. Ey, loco, vení a ayudarnos, loco. Es que no, no, hombre. Es que sí, aquí asustan. Pero es que ahí pegaron, aquí se murió un señor. Sí. Sí, pero cuando venimos a hacer lo que venimos a hacer sin estar pensando en eso, nos asustan. Pero como ustedes ahí están, va a invocar. ¿Cuál es la guerrera? Me asustó. Yo, yo, yo. Aquí me onda, a mí. Yo sé que camarones es la guerrera, pero yo para estos polvos. Ok, pero no corran, no corran. Porque entre más corran, tragadas las van a hacer. No corran, pues. Que hay agua a los altos, los demás. No corran, pues. No corran. Vámonos despacio, bicha. Vamos a comer. Vamos a comer, está gritando. Un tapo, la de azuta, está bicha. Bicha, bicha. No grita, porque así me da como un señor. No grita, tampoco. Aquí se murió un señor. Sí, pero no, tranquilo. Pero Dios suga. Yo creo que por molestar lo hizo. Sí. Él sabía lo que veníamos. Él sabía lo que veníamos. Y a las normas. Aquí pasen despacio. Cállense, cállense. Es que por qué van corriendo, pues. No, vamos corriendo. Sí, mira, todos están hechos puños ahí. Sí, bicha. Ya, ya, ya. No te vamos guerrera. Mira, ve, mira, ve. Ay, la norma esa. No, en serio. No, ven con eso no te juega, bicha. Voy a ayudar a la norma, pues. Voy a ayudar, a la norma, ¿pego? Sí, que ahí en esta. Paterna. No, vamos. No, dale vos guerrera. No, 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 demuestra que somos guerrera. Que necesita un hombre. Demoleo. Por encima. así déjalo no corran, no corran bicha espérame que me están bicha espérame que me está bicha espérate veniste conmigo Norma veniste conmigo Ivania que pasó no allí no la tenés bien ay no sé pues ay 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 es aquí es aquí ¿ah? hola Camila ya vi por andar conmigo lo que hace mire llanta con llanta chocó no, no, no pasó nada no pasó nada llanta con llanta ¿qué pasó? no encían de bichas vámonos, 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 vámonos vámonos espérenme, espérenme, espérenme tranquila, tranquila, tranquila si ya les encendió, ya les encendió vámonos, vámonos una mentiosa aventura ya que está vámonos, 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 vámonos ¡ah! 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 ¡qué está brillando! una aventura rando los locos ¡ah! 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 ¿Qué miedo van a estas bichas? Dios me guarde. Se puso chivo, se puso chivo, gente. Qué miedo. ¿Cuál que tal show es el que viene, verdad? No, la verdad es que asusta. Nos tiramos piedras allí. Por eso es que el cama estaba dudándose y dejándonos venir. No, porque no quería. No quería. Y nosotros dijimos que éramos valiantes. Guerreras, pero... ¡Ay, qué miedo! Venimos aquí llegando ya. Ya. Todo tranquilo, todo nai. No ha pasado nada. Nuestro cuerpo está erizado. Dale, 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 dale. Sanos y salvos con los locos. Sí, sanos y salvos. Sanos y salvos. Yo sentía que el alma la traía en un hilo con el mamá. Ivania, usted es miedosa. Ya la vi yo. No, ya pues. No, ya pues. Ahorita que están a ser, ya está tranquilita. Pero allá estaba, estaba. Lo que pasa es que ustedes no podían sentir la luz. La luz. Sí, sí. Ahorita yo me voy a hacer baño para el susto. Vayan al baño, vayan al baño. ¿Ustedes vienen asustadas? No, ya, ya. Ya estamos. Ahorita yo me voy a hacer baño para el susto. Ya nos pasó, más o menos. Mira estas bichas ni la cualis podrían encender. Mira, la Camila, la Camila viene nerviosa. El susto, sino que a la Camila. Pégale las manos a todas. Dale, vos. Vaya. Lo importante, ¿saben qué? Vengan, vengan rápido. Lo importante, ¿saben qué? Ahí te hacen, ahí te hacen. Vénganse aquí. ¿Qué? Ahí, déjala, apagala. Ni parquearla, pues, del susto. Apagala, ahí déjala. Lo importante, ¿saben qué? Que cumplimos con la misión, ¿sí o no? Sí. Así que tenemos a Loroco, ¿sí o no? Sí. ¿Y quién fue la más miedos de todo el grupo? No, 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 no. ¿Quién? La Camila, la Camila. La Camila, la Camila. La Camila porque se puso nerviosa. Fue la cuja de la frente porque andaba así. Sí, la buena y hasta si les puso. Andaba así. Sí, la verdad nos dio miedo. Pero bueno, hicimos una aventura y cumplimos con la traída de los Lorocos. Así que todo estuvo chido, bichas. Todo estuvo chido. Ahí estamos ahí. Vamos a ir a ver qué están haciendo allá los demás bichos. Buena aventura, buena aventura. Bye. Bye. Bye.